Esta es la visita número 12 del presidente de la República, Daniel Loboa, al puerto de Manta para constatar el avance de obras del sistema hidrosanitario que permitirá dotar de agua potable a la ciudad y el Parque Centenario Manta. Nosotros, como el Nuevo Ecuador, estamos destrabando todas las cosas que estaban paradas, que estaban llenas de excusas e ineficiencias causadas por gobiernos pasados, donde solo se beneficiaban ellos y donde los ciudadanos de Manta, de Manavín y de todo el país terminaban perjudicados. Con el sistema hidrosanitario se implementan obras de saneamiento ambiental, alcantarillado, agua potable y obras complementarias y permitirá solucionar la contaminación originada por la descarga de aguas residuales que llegan directamente al mar sin tratamiento. El proyecto, financiado por el Banco de Desarrollo del Ecuador por 44.1 millones, contempla la instalación de 242 kilómetros de redes de conducción y distribución de agua potable, incluida la instalación de 37.082 medidores, construcción y repotenciación de 185.47 kilómetros de redes de recolección y conducción de aguas servidas. Es una intervención integral, ya que incluye los componentes de alcantarillado sanitario y pluvial, de agua potable y de regeneración urbana. Por otro lado, el Parque Centenario Manta, a cargo de Petro Ecuador, reavivará los sectores económicos del cantón para beneficiar a 300.000 habitantes. En el proyecto se invierte en 20.6 millones de dólares y consta de 20 hectáreas de construcción, de las cuales 7.2 son áreas verdes. Y además se deja de contaminar la playa de Tarqui con 3.000 metros cúbicos de aguas residuales. Querido presidente, cuente con el apoyo de esta Alcaldía del Cambio. Cuente con el apoyo de este equipo del cambio. Porque juntos seguiremos creando un país de más oportunidades. El presidente Daniel Novoa hizo un llamado a trabajar en conjunto y dejar de lado lo que denominó la politiquería pensando en los más necesitados de la población. Aquí seguiremos y este proyecto necesita continuidad. Y necesita no solo una continuidad de un presidente, sino de una asamblea que trabaje. Una asamblea que trabaje en conjunto con la presidencia. Que podamos tener las leyes, podamos tener la eficiencia que se necesita para poder apoyar a proyectos como este. Todos los políticos van a tratar de parar que esto continúe. Van a tratar de parar al nuevo Ecuador. ¿Por qué? Porque el viejo Ecuador era demasiado rentable para ellos y ahorita están en el aire. Novoa mencionó quemantes del hogar central para luchar contra el narcotráfico y la politiquería absurda en el país. Romel Garzón, Noticias 7.